Continuamos con Acuario, señoras y señores. Continuamos con Acuario. Amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Nacidos y nacidas en el signo de Acuario. En las de bastos. Caballo de copas. Cuatro de espadas. Veo un trío amoroso. Hay alguien que te está engañando o tú vas a engañar a una persona. Veo que. Veo aquí algo, Acuario. Mira. Yo no sé si tú eres infeliz con alguien. O alguien está siendo infeliz contigo. Pero aquí hay una mentira. Cuando la verdad sale a flote, la mentira se esconde y se abochorna. Más vale corazón limpio que todo el oro y la riqueza del mundo. Más vale corazón limpio que todo el oro y la riqueza del mundo. Usted es una persona noble. Usted es una persona noble. Usted es una persona franca, sincera. Pero aquí hay un engaño. Amiga y amigo del signo de Acuario. Usted va a pasar por un momento de quiebre emocional. O vas a descubrir a una persona que te miente. O tú le vas a mentir a alguien. Veo que hay unas mentiras que se cruzan. Hay unas mentiras que se cruzan. Y en esas mentiras. Y en esas mentiras. Algo va a suceder. Oros, mudanza, negocios. Veo que yo siento, veo y percibo. Las cartas me dicen. Que hay un altar que va a arder. Un altar. Un rosario. Unas velas. ¿Qué promesa tienes tú que no has cumplido? ¿Qué deuda moral, espiritual y terrenal tienes tú que no has cumplido? ¿Qué deuda espiritual, moral y espiritual no has cumplido? Porque aquí habla una deuda moral. Una deuda espiritual. Una deuda terrenal. Un compromiso que no has cancelado. Una deuda que tú no has cancelado. Oros. Veo. Va a llegar a tu vida. Una persona. Que nunca en tu vida pensaste. Que podía llegar a tus brazos. Esta persona va a soñar que tú te mueres. Una persona va a soñar que tú te mueres. Una persona va a tener un sueño. Las cartas dicen que alguien va a soñar que tú falleces. No le temas. Significa larga vida. En el sueño representa larga vida. Pero hay que ver qué te está revelando el sueño y cómo fue el sueño para determinar qué hay que hacer para evitar contrariedades, para evitar problemas. Oros bastos. Veo que aquí yo sé que Dios está a tu lado y te va a enviar a alguien para que te ayude a abrir los caminos. Quizás para que puedas llegar a ese lugar donde tú has llegado, donde quieres llegar. Veo prosperidad. Veo el comienzo, el inicio de un nuevo proyecto en tu vida. Vas a tener una conversación. Muy fuerte. Con una persona. Que usa uniforme. Y esa persona se va a sobrepasar los límites. De sus obligaciones y de sus responsabilidades. Vas a presenciar. Una pérdida. O un robo. Vas a ver. A una mascota grande, un perro grande. Con una mascota muy pequeña. En una situación dolorosa. En una situación preocupante. Y cuando un perro ataca a una mascota muy pequeña, tristemente el perro se va. Hay que cumplir el compromiso legal. En la salud. Usted tiene que tener cuidado con hemorroides, problema de fístula anal o algún tipo de desgarre por asunto de complicaciones físicas. Su médico le dirá aquí habla o tome comas liviano. Come liviano para que no le pasen ese tipo de problemas y vaya a pasar unas consecuencias en esa situación. Porque aquí habla de este va a estar estético, estética. Problema con hemorroides. Problema con el colon. Problema con la parte fístula. Cuidado con desgarres, quizás por asunto de la salud. En la parte económica, bastos. En la parte económica hay rivales al acecho. La competencia está esperando tener una noticia tuya. Que tú le des una idea para vencerte. Tienes que hacer algo para resolver esos problemas financieros cuanto antes. No le cuentes tus ideas a nadie. Tienes que ser selectivo. A quien tú le cuentas tus planes. En la parte económica. Sea reservado. Sea reservada. Sea cuidadoso. Sea cuidadosa. A nadie tienes que darle tus planes y tus proyectos. A nadie tienes que contarle tus historias y tu vida. En la parte laboral. Critiquen o no me critiquen. Tu pareja es tu hombro. Es tu brazo. Quizás tú tienes a tu mujer, a tu marido. Tienes miedo que cuando te divorcies, te quite todo. Bueno, hermano. Amiga. Si usted construyó un hogar con esta persona. Empezó de abajo. Y hoy día tiene un imperio económico. Viene alguien. Usted se enamora de alguien. Amigo. Con ti mitad barajeo. La mitad tuya. Y la mitad de ella. Con tu mitad. Usted puede hacer lo que a usted le dé la gana. Pero aquí dice que en la parte laboral. Tu familia tiene que saber lo que tú haces en tu trabajo. Tú tienes que tener un cuaderno con todas tus obligaciones. Con todas tus responsabilidades. Con todas tus deudas. Para que no tengas problemas mañana a nivel económico y a nivel profesional con tu trabajo. Para que te vaya bien. Para que crezcas. Para que prosperes. Para que tengas éxito. En el amor. En el amor. Bastos. El emperador. Y el colgado. En el amor. Amigo. Hermes. Mi mujer no me cocina, hermano. Mi mujer no me plancha. ¿Cuántos años tienes tú casado con ella? Bueno, tengo diez. Qué obstinado. A esta altura de la vida, hermano. O tú te casaste. Tú aceptaste eso. No, pero es que está bien. Yo se lo pasé por unos meses. Por unos años. Amigo, lo que empieza mal termina mal. Si no la enseñaste a cocinar. Si no le enseñaste cómo se plancha una camisa. No esperes que a los tres años, cuatro años te planche la ropa. O te cocine. Y te pregunto. Usted la consiente. No, bueno, yo no. Tú le mandas flores. No, bueno, no. Tú le invitas a comer. Tú le participas lo que tú haces. No, bueno, no. Yo mi negocio soy yo. Quizás ella se siente apartada, alejada, separada de tus planes y tus proyectos. Entonces también lo mismo es para el pavo y para la pavo. Hermano, yo soy un caballero. Yo pienso que involúcrala. No, no es que si le doy poder a mi mujer, mi mujer me va a montar la pata encima. No vale. Enséñale. Que son un equipo. Hermano, te casaste. Si cuando te casaste con ella no tenías nada y hoy día tienes todo mitad y mitad, continuita solteros. Te comprometes con alguien. Vas a ganar dinero en un negocio productivo y vas a viajar lejos a tierras lejanas. Solteros, inicias una nueva relación. Usted. Se casa el que se casa casa quiere tendrás un nuevo negocio, harás un nuevo negocio divorciados, oros. Vas a cobrar un dinero. Te van a dar una propuesta de negocios. Te van a certificar y espadas un tribunal o una corte. Te va a dar lo que tú te mereces, lo que a ti te corresponde. Primer decanato de acuario. Vas a tener un triunfo profesional. Vas a tener larga vida. Tú te vas a mudar, te vas a operar o te van a hacer un tratamiento médico. Segundo decanato. Vas a ser feliz en los brazos de una persona que te valora, que te quiere y que te ama. Bastos. Te casas, matrimonio, nacimiento de criaturas. Bastos. Viajarás a un lugar lejano para reencontrarte con tu familia. Tercer decanato de acuario. Vas a tener poder. Alguien va a soñar contigo que falleces. Larga vida. Oros. Vas a contar un dinero. Vas a invertirlo en un negocio. Vas a invertirlo en una empresa. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Pisces. Gracias. Gracias. Gracias.